Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES, bienvenidos otro día más al InfoES Responde. Sé que no es sábado, de hecho son las 6 de la mañana ahora mismo, porque es la única hora que he podido hacer para poder grabaros el InfoES Responde. Dejadme aquí abajo las preguntas para el siguiente InfoES Responde y vamos con las preguntas. La primera pregunta la hace Ebelio Leones y nos dice, muy buen vídeo, pendiente siempre de tu canal, mi pregunta es, ¿será verdad eso de que los smartphones tienen baterías inteligentes? Es decir, si dejo cargando el teléfono toda la noche, al llegar al 100%, ¿hay algo que corta la energía y no carga más? Y así no se da ya la batería, espero que me entiendas, saludos desde Venezuela. A ver, la batería no es inteligente, lo que es inteligente es el teléfono. Sí, hace como un corte, por eso ya es todo de que, antes era, tienes que hacer cargas completas, no dejes el teléfono cargándolo. Pero me he dado cuenta de que no todos los teléfonos hacen esta función. ¿No os ha pasado a veces que tenéis un teléfono en el cargador, se carga al 100% y cuando vas al rato el teléfono está ardiendo? Eso es porque parece ser que falla el microcorte, este falla el corte y como que sigue enviándole potencia. Y dices, este teléfono está ardiendo y eso es porque no hace el corte. Mira, con este teléfono me pasa, que es el Xiaomi Mi 4. Este teléfono, si yo lo cargo con su cargador, con el que él viene, sí, no tengo problema. Pero me he dado cuenta que cuando lo cargo con otro cargador, por ejemplo, con el cargador de mi mujer, que es un cargador de carga rápida, pero parece ser que tiene otro voltaje, se pone ardiendo el teléfono, parece ser que no es compatible, porque todos los cargadores no son compatibles con todos los teléfonos, hay algunos que sí y otros que no. Pues si lo cargo con el teléfono del cargador de mi mujer, lo que hace es que se calienta cuando pasa el tiempo. Con el cargador que viene con el terminal no pasa eso. Pero sí, suele pasar esto, que cuando llega al 100% se para la carga. A un poco la siguiente pregunta que le hace Cristian, dice, tengo un Galaxy S3 y hasta el día de hoy no tengo ninguna queja de él, ¿me recomiendas cambiarte móvil o me quedo con él si me va muy bien y no tengo ningún problema? Saludos desde Colombia. Bueno, pues yo creo que te has respondido tú mismo. Si el teléfono te va perfectamente y no tienes ningún problema, esto tendría que cambiar, a no ser que digas. Mira, yo quiero cambiar porque necesito un sensor de boya alcilares, necesito resistencia de agua. Necesitas algo que tu teléfono, el Samsung Galaxy S3 no tiene. Pero si no necesitas nada más, te has contestado tú mismo. No cambiaría para nada. Vamos con la siguiente pregunta que le hace José Eduardo Carrasco Malomino. Redmi 3S o MI4, batería y cámaras, ¿qué más valoró? Por cierto, no he podido pillarme el MI5. Pues a ver, yo el MI4 lo recomiendo, por un teléfono que está muy bien, solo, no solo, pero si te gusta Windows Phone y dices tú, joder, que me quiero pillar una alta gama de Windows Phone, pero los Windows Phone con alta gama valen muy caro. Te pillas este y podrías ponerle Windows 10 Mobile. Aunque el S, a ver, yo creo que es más bonito este, que el MI4, que el S3. Lo que pasa, claro, no tiene sensor de boya alcilares, la batería creo que dura un pelín más el S3 que este. Tienes que eso pesar. ¿Quieres cuya sensor de boya alcilares? ¿Quieres que te dure un poquito más la batería? Las cámaras son por el estilo. Luego eso va a estar la última versión de MI5 y la MI5 8. O sea que tienes que valorar, hombre, el Redmi 3S es un teléfono más nuevo, más moderno. Y el procesador es, aunque eso es como la gama media, no sé qué, es mucho mejor que este procesador. O sea que yo valoraría, aunque yo creo que si no quisiera instalar un Windows 10 Mobile, me pillaría el Redmi 3S. Vamos con la siguiente pregunta, dice, ¿tu macho MX? Hola, oye, mi pregunta es, ¿cuándo subirás el tutorial para instalar un Windows 10 Mobile en el Xiaomi MI4? Ya que me compré el móvil para instalarlo en este sistema. Pues a ver, he intentado hacerlo pero me ha dado unos cuantos fallos, pero me acabo de dar cuenta por qué, porque hay que hacer una historia antes de pasarlo. Entonces, para que no esperes a mi tutorial, te voy a dejar en la descripción un link donde se te explica cómo hacer el tutorial, ¿vale? Para que tú sigas el tutorial, para que no esperes a... Yo lo voy a subir, ¿vale? Pero como yo me voy a ir ahora de vacaciones, a lo mejor no lo subo hasta dentro de un mes. Entonces, para que tú no tengas que esperar a mi vídeo, te dejo un link en la descripción de cómo hacer esto, ¿vale? Vamos con la siguiente pregunta. Joder, cómo tengo la voz, que es como eso que quieres por la mañana. Pierre Lepe Cortez. ¿Eso de instalar un Windows 10 Mobile en el Xiaomi solo se puede en el Xiaomi Mi 4? Porque tengo pensado adquirir el EBI 5 Pro. Solo en el Mi 4. Y no en todos los EBI 4. Solo en el Mi 4, en el que es 4G como este, ¿vale? No es en todos los EBI, ¿vale? Solo es el... Bueno, que yo sepa si no es en este. Míralo... Este me ha ido a otro sitio. Míralo, pero creo que solo es en este Mi 4, ¿vale? Creo que hay un listado. O sea, averíguate, pero creo que es en el Mi 5 Pro. Ya te digo que en ese seguro que no. Vamos con la siguiente pregunta. Eze Avila. ¿Qué diseños de Motorola, Moto by Lenovo, te gustan más? ¿Los de 2014, Moto X 2014, Moto G 2014, Moto E 2015, 4G? ¿O los nuevos Moto C, Moto G4, Moto G4 Plus, Moto E3? A ver, a mí el Motorola que más me gustó fue el Motorola Moto X el del 2014, que es el que tú dices. Porque luego está el del 2015, que es el Moto X Play y el Moto X Style. Pero me gustó el de 2014 por lo de la carcasa, hasta que tengo la review, por cierto, en el canal, te voy a dejar en la descripción la review, por la parte, de la carcasa, que era esta, que era de... de V7, K8, que era de... no me sabe la palabra, de bambú. Me encantaba. El todo el marco de metálico, de bambú... En el Moto X Play eso me gustaron, pero tampoco que me maravillaran. Y en el Moto Z estos me gustan, pero me he dado cuenta de que no tiene ya de 3.5, entonces tiene, pues, el puerto que tiene, pues, por el lanzador para poner los auriculares, pero es muy finito. Y luego me he dado cuenta de que estos botones, el de subir y bajar el volumen, están muy, muy pegados. Y a veces no sabes si estás subiendo el volumen o cambiando o apagando el móvil. Entonces, yo me quedo con el Moto X, el que tiene la tapa de bambú del 2014. Vamos con la siguiente pregunta, que es Spike Reviews. Hola, primero tienes mi like, como siempre. Muchas gracias, Spike. Y mi pregunta es, ¿qué futuro le ves a Nokia ahora que volverá? Yo creo que una marca que brilló tanto en el pasado, esta vez lo hará muy bien, porque no se pueden permitir errores, ya que sería su final. Pero quieres saber qué opinas a los dos clases y sí que así. Pues a ver, yo creo que, a ver, van a sacar móviles, pero tampoco creas que se van a envasar en llevarse todo el mercado, porque Nokia tiene muchas divisiones de muchas cosas y será una división más. No es como Samsung, que le pone mucho empeño en la división de teléfonos, porque eso es como su book insignia. Ellos tienen muchas cosas en redes, tienen muchas cosas en Nokia y será una división más. Por cierto, tienen pensado sacar alta gama. No esperemos Nokia malillo, nada, va a sacar alta gama. Y no van a ser baratos. Nokia no se ha decidido por sacar teléfonos baratos. Vamos a ver teléfonos que tú dirás, este teléfono con estas especificaciones, en otras compañías como LG, Samsung o Xiaomi, van a estar a 300 euros. Nokia no te lo vas a sacar a 500 o 600. Nokia no es una marca barata, Nokia vende calidad, no va a vender... Va a ser muy comparado a lo que es iPhone. ¿Qué vas a decir tú? Pues estas especificaciones en Android están mucho más baratas. Pues no esperemos móviles baratos. Yo creo que sí que lo van a hacer bien, porque también la garantía. No es que tiene una muy buena garantía para tener muy buenas cámaras, para tener un buen material de construcción, van a ser teléfonos duraderos, pero no esperemos móviles ni baratos, ni que rompan ningún mercado. Yo creo que ellos van a sacar sus teléfonos, tienen su nicho de mercado de gente que quiere un teléfono de calidad y aún... Es como la competencia de iPhone, para que nos quedemos así claros. Y yo creo que sí que lo van a hacer bien. Y aparte, no, tampoco tienen problema en tener errores, porque tienen muchas divisiones de muchas cosas. Vamos con la siguiente pregunta que le hace Lunatico, José Antonio, excelente canal. ¿Vale la pena el Samsung Galaxy Note 3 o un Xiaomi Redmi Note 3 Pro? Hombre, yo ya me pasaría el Xiaomi Redmi Note 3 Pro, porque ya va a salir ahora el Samsung Galaxy Note 7. Es un teléfono que es bueno, el Note 3 es bueno, pero si te encuentras el Xiaomi Redmi Note 3, es un teléfono mucho más avanzado. Bueno, aquí especifico, si necesitas tener el S Pen sí o sí, es que necesitas tener un lápiz para funcionar, entonces me pillaría el Note 3 porque tiene el S Pen y las funcionalidades que tiene con el S Pen. Si no, el Redmi Note 3 Pro. José Federico, muy buen canal, felicidades por tu trabajo. Puedo ver, tengo la voz. Pregunta, ¿cuándo crees que suba la cuota de mercado desde el punto de vista mobile? Bueno, pues te digo la verdad, no lo sé, ni tampoco me interesa que suba la cuota de mercado, que suba como tenga que subir. Yo creo que de aquí en un par de años, ya cuando empiecen a globalizarse, yo creo que me tiene algún. Lo que pasa es que Windows 10 Mobile tiene dos o tres cosas que a mi parecer no hacen que suban cuota de mercado, pero porque ellos no quieren, ¿eh? No creas que son cosas que ellos no le han pensado. Le habrán pensado, pero le habrán dicho. No, no les interesa. Si Windows 10 Mobile dice, venga, voy a ponerme en acuerdo con operadores y en vez de ofertarte cuando vas a Vodafone, cuando vas a Verizon, cuando vas a Claro, cuando vas a Movistar, cuando vas a cualquier compañía, en vez de ofertarte el, pues quiero comprarme un teléfono por contrato y pagar 10 euros al mes, en vez de ofertarte el Samsung Galaxy S7, te digan, te voy a ofrecer el Lumia Dental. Eso te lo ofrecen si la compañía ha hecho un acuerdo con Verizon, con Movistar, con Vodafone, con Claro, con las compañías de teléfono, con TNT. Si has hecho acuerdos con ellas, pues entonces sí que te lo ofrecen. Eso es lo que tendrían que hacer, hacer acuerdos con las compañías para que te ofrecen crear esos teléfonos. Es el punto número uno. Y el punto número dos que pondría es hablar con las compañías como por ejemplo Samsung LG y decirle, tú saca tu book insignia con Android y también sácalo con Windows 10 Mobile. Eso sería lo que haría subir cuotas de mercado. De alguna manera la cuota de mercado de Windows 10 Mobile no es mala. Lo que pasa es que comprobamos cuotas de mercado con Windows 10 Mobile, que ofrece solo un teléfono, solo una gama que es la gama de Microsoft, con la cuota de mercado de Android, que tiene LG, Samsung, etc, que tiene mucha cuota de mercado. Tú tienes que compararlo, por ejemplo, con iPhone o por ejemplo solo con un terminal, con Samsung o solo con LG, para que la cuota de mercado sea más equitativa. Es baja, pero tampoco es tan baja como parece. Lo que pasa es que se mide Windows 10 Mobile, que solo lo ofrece Microsoft, con toda la gama de Android. Entonces claro, ahí hay mucha diferencia. Vamos con la siguiente pregunta, Patricio Estibala. Hola, una pregunta. ¿Qué más carga prefieres? LG, Motorola o Sony. Muy buen canal. Joder, pues me has dicho tres marcas que no me gustan las tres. No es que no me gustan, las tres me gustan y no me gustan. Te voy a decir lo que no me gusta. Lo que no me gusta es que las tres marcas tienen los botones dentro de la pantalla. Esos tres botones que están aquí los tienen dentro de la pantalla. A mí eso no me gusta. Entonces, ¿con cuál me quedaría? Pues la KPC LG no me gusta, Motorola me gusta, pero Android puro cada día me está gustando menos. Me quedaría con Sony porque tiene varios teléfonos, porque cambia mucho de teléfonos, porque tienes un teléfono, puedes tener un teléfono grande y porque tiene la gama Compact, que la gama Compact me gusta mucho porque es un teléfono que puedes manejar con una sola mano. Me quedaría con Sony. Vamos con la siguiente pregunta que la hace Javier Rodríguez Gallardo. Hola Miguel, me gustaría que me explicaras por qué el Xiaomi Mi 4 se calienta tanto cuando me descargo algo y no cuando juego a un juego pesado. Sé que lo dijiste en la review, pero no me lo explico. No sé, no me lo explico. Gracias por me activar con la review, me lo compré gracias a ti y estoy muy contento. Claro que a ti te pasa lo mismo que a mí. No sé si es cuando te descargas algo o cuando cargas el móvil. Yo cuando cargo este móvil con un cargador que no es el suyo, se me recalienta. El otro día también se me recalentó, pero es que es atento a lo que estaba. Estaba cargándolo y estaba con el teléfono debajo de la almohada. Me lo tiré debajo de la almohada para que no lo cogieran mis hijos. Y yo creo que es que no tenía para donde respirar y se recalentaba. Tú dices que se recalienta descargando algo. A lo mejor es que ahí fuerza mucho el procesador, porque ahí estás forzando. Procesador, RAM y datos o Wi-Fi para la descarga. Estás como con tres puntos. Y si tienes la pantalla activa son cuatro puntos y por eso es que hay fuerzas más. Y cuando juegas, pues estás jugando. Tampoco necesitas tanto Wi-Fi, tantas cosas. Entonces yo creo que puede ser por eso. Porque utilizas varios recursos al mismo tiempo. Vamos con la siguiente pregunta que la hace Bernardo Peralta. ¿Cuál es tu meta cada fin de año? Y si no lo cumples, ¿te sentirás desmotivado para hacer más vídeos? Pues a ver, te cuento. Yo antes tenía metas. Y no es que ahora no las tenga, pero decía. Cuando diga al final de mes, de hecho yo tengo un vídeo cada fin de año, que es. El año que viene voy a llegar a 50.000 suscriptores. El primer año 30.000, voy por 14.000. El siguiente año, este año 50.000, sigo por 14.000. Entonces ya no me pongo metas. Porque si estás con la meta estás como, joder, no he llegado a los 15.000 suscriptores. No he llegado a esto. Tú haz vídeos y poco a poco irás creciendo. Imagina que cuando llegue a los 50.000 suscriptores o 100.000, ya sé que me pasaría a poner metas. Pues este año tengo que llegar al doble. Pero ya no me pongo metas de decir, si no llego, no. Bueno, yo este año pasado dije que llegaba a los 50.000, creo que no voy a llegar. Pero entonces ya la meta es, no, no, Miguel. Metas, no te pongas metas tan lejanas porque si no te frustras y dices, tú, joder, no he llegado. Entonces, mentalmente mi meta que me he puesto es 20.000, 20.000. Que sé que eso hace ser que sí que puedo llegar. Y cuando llegue dije, diré, bueno, me he llegado muy bien. Y ya me marco la meta. Lo que pasa es que me he marcado metas muy lejanas. Quiero llegar a 50.000 y tenía 6.000 suscriptores. Pues será muy complicado. Pero no me desanimo porque después de 360 vídeos que llevo grabados, me tendría que desanimar. Si te desanimas, te desanimas a los que llevas 10, 20, 15, 50 vídeos. Con 350 vídeos grabados. Hoy levantándome a las 6 de la mañana para grabar, si el info responde para que lo tengáis. Creo que, no creo que me demotive aunque no llegue a los 20.000 suscriptores. Vamos con la siguiente pregunta que le hace Android Forever. Puedo escuchar tu podcast del Spreaker y si es así, ¿cómo lo encuentro? A ver, os cuento que el Spreaker estaba. Pero el Spreaker está hecho de pago. Si tienes más de 5 horas, tienes que pagar. Y claro, yo ya he consumido más de 5 horas. Y el Spreaker te dice, no, no. Te dejo seguir gratis, pero te voy a borrar los anteriores episodios. Es como si tú entras a InfoS y en vez de tener 350 vídeos, solo tienes 20 vídeos. Los 20 últimos, todo lo demás te lo borra a YouTube. Entonces he dicho que no. Estoy en E-Boss y en iTunes. Te dejo si quieres en la descripción un enlace para entrar en E-Boss y en iTunes, en las dos plataformas. Si te metes en Spreaker y le pones InfoS tecnología, verás que está mi... Verás que estoy ahí, pero los últimos audios no los verás. Verás los anteriores. Entonces te recomiendo que te bajes la plataforma E-Boss. E-Boss te la bajas, te la descargas y ya está. Y no tienes ningún problema porque funciona perfectamente y como Spreaker. O en iTunes también está. Pues si no tienes iPhone, pues bueno, en el rededor te puedes bajar a iTunes. Ahí la tienes. Más o menos si te pregunta que dice, se llama Juan T. Y me dice, hola Miguel, siempre me ha enamorado el Nokia Lumia 830 y el Xiaomi Mi 4. ¿Cuál me aconsejas? El Mi 4 te aconsejo. Para comprar ahora para WD-10 Mobile. Los dos los puedes encontrar ahora a un precio parecido. Evidentemente el Xiaomi Mi 4 es nuevo y el Lumia sería de segunda mano. Teniendo en cuenta sus especificaciones y hardware y cámara, agradecería tu respuesta. Un saludo. Este, este prácticamente es un Nokia Lumia 930. Este es un Snapdragon 801, 2 GB de RAM, la cámara es bastante buena, el cuerpo es metálico. El otro también es metálico, pero este es como más, más premium. Puedes quitar la tapa y ponerla de bambú. Te recomiendo el Mi 4. Vamos con la siguiente pregunta. Diego Mayorga. Hola, oye, ¿me recomiendas quedarme con mi Lumia 640 XL o me compro el Xiaomi Mi 4? El Xiaomi Mi 4. Os dejo un link en la descripción para que la compras. Es una compra a través de la página Banggood. A mí generalmente ahí, si compras ahí, no tengo unos afiliados, no me dan nada. Pero si compras ahí, me ayudas a que la empresa me ceda más teléfonos, porque ven que la joven la de desenlace. El Mi 4 es mucho mejor teléfono que el 640 XL. Vamos con la siguiente y última pregunta. Nació el Android. ¿Sea un Redmi 3 Pro o sea un Redmi Mi 4? El Redmi 3 Pro. Creo que el Mi 4 tiene mejor rendimiento y mejor multimedia, cámara y pantalla, pero el Redmi 3 Pro tiene lector de huellas y es ideampliable. Me parece algo muy importante. ¿Cuál me conviene más? Saludos desde el Nicaragua y mucho éxito con tu canal. Pues te ha reponido tú solo. Tienes lector de huellas, tiene mejor batería y un rendimiento más o menos paralelo. Pero yo creo que es mejor el otro. Este es específicamente si dices tú, me quiero comprar un teléfono. Hombre, va muy fluido, va muy bien, pero si dices tú, me gustaría estrenarme Windows 10 Mobile en un teléfono. Y puedes ir cambiando. Me he instalado Windows 10 Mobile, estoy un vez con Windows 10 Mobile, ahora me vuelvo a Android, estoy otro vez o dos meses con Android. Ahora me apetece ver alguna buil o ver alguna cosa de Windows 10 Mobile, me lo vuelvo a instalar. Para ir jugando con dos sistemas operativos, como de cacharreo. También el teléfono es muy bien, muy bonito, pero no tiene asesor de cuadradilares, ni tienes los para tarjetas microSD ampliables. Entonces, ahí tendrías tú que sopesar. Yo creo que el Xiaomi Redmi 3 es mejor terminar. Pues este era el Info de Responde número 26. Dejarme aquí abajo las preguntas para el siguiente Info de Responde. Y ya sabéis, a ver si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se podéis suscribir al canal y como siempre digo, sigaos en Facebook, sigaos en Twitter. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!